Radina tiene una cantidad inicial de 50 dólares en su cuenta corriente. Ella escribe un cheque por 90 dólares y deposita un cheque por 500 dólares. ¿Cuál es el nuevo saldo de Radina en dólares? Ella comienza con 50 dólares. Y luego escribe un cheque por 90 dólares, lo que significa que su saldo ha disminuido en 90 dólares. Que podemos expresar como menos 90. Y luego deposita un cheque por 500 dólares, lo que significa que el saldo ahora aumenta en 500 dólares, que podemos expresar como más 500. El valor de esta expresión numérica nos dará el nuevo equilibrio de Radina. Para determinar esta diferencia, si es útil, podemos reescribir menos 90 como más negativo 90. Porque restar un positivo es equivalente a sumar un negativo. Entonces, si es necesario o si es útil, podemos escribir la expresión como 50 más 90 negativos, más 500. De cualquier manera que miremos esto, 50 menos o 90 o 50 más 90 negativo es igual a 40 negativo. Esto se simplifica a 40 más 500 negativo. Y 40 más 500 negativo es igual a 460. Entonces, el nuevo saldo de Radina es 460 dólares. Luego, se nos dice que dejemos que C iguale la cantidad inicial en la cuenta corriente de Radina en dólares. Escribe una expresión que represente el nuevo equilibrio de Radina en términos de C. Bueno, primero nos dijeron que el saldo inicial era de 50 dólares. ¿Cuál es esta cantidad aquí? Y ahora se nos dice que dejemos que esta cantidad sea igual C. Entonces, si sustituimos C por 50. Tenemos la expresión C menos 90, más 500, que es la expresión del nuevo equilibrio de Radina en términos de C. Pero necesitamos combinar términos similares. Combinando los términos constantes. Y, de nuevo, si es útil, podríamos reescribir esto como C más negativo 90, más 500. De cualquier manera, negativo 90 más 500 es igual a 410. La expresión se simplifica a C más 410. Y observe cómo si sustituimos 50 por C, obtenemos 50 más 410, lo que equivale a 460. Espero que les haya resultado útil.